El recorrido ha comenzado. Y es cofundadora del laboratorio biotecnológica A2 en la ciudad de La Paz. Ella usa su experiencia con herramientas moleculares para ofrecer alternativas de diagnóstico. Además, creó la empresa Soluciones en Escritura Científica, desde la que apoya a investigadores y estudiantes en la escritura de artículos científicos. Entre su experiencia académica, la doctora ha impartido asignaturas tales como bioquímica, metabólica, humana y ha formado a especialistas de la salud. La doctora nos comentará los aspectos más importantes sobre el salto de la academia a la empresa. Desde su experiencia personal como cofundadora de un laboratorio de diagnóstico molecular. Entonces, bueno, Andrea, te dejamos para que puedas impartirnos tu plática. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, pues muchísimas gracias a la doctora Ana Reyes por esta invitación a estar en este seminario y a compartirles pues la experiencia que he tenido desde que me titulé del doctorado y cómo pues ha sido este salto de la academia o más bien esta salida de la academia que muchos se están preguntando si se puede hacer o no se puede hacer o cómo es esto de poder tener y crear una propia empresa. Entonces, muchísimas gracias a todos realmente por invitarme y pues por estar aquí en el seminario. Entonces, el título que le di a la charla, pues como ya lo están viendo, de la academia al emprendedurismo, mitos y realidades. Porque pues en realidad como que tenemos como estudiantes de ciencias desde los diferentes licenciaturas que ustedes hayan hecho en biología, microbiología, ingeniería en bioquímica, otros tipos de ingeniería, ecología, etcétera. No estamos como muy ni adiestrados ni tenemos conocimientos sobre, digamos, esta parte administrativa y todo lo que tiene que ver con una empresa. Entonces, en realidad como que tenemos una idea muy vaga de qué es, cómo se puede hacer esa conexión entre ciencia, entre biotecnología y entre el emprendedurismo. Entonces, pues a partir de mi experiencia, de lo que hemos vivido junto con mi esposo, el doctor Aarón Barraza, en la creación de nuestro laboratorio, pues esto se trata de contarles algunos de los aspectos de nuestra experiencia y pues espero que sea de su interés. Bueno, entonces quisiera partir de una pregunta que sí debemos hacernos todos y es ¿por qué hacemos un doctorado? Para todo lo que hacemos en la vida siempre hay una motivación y usualmente hay una motivación que a veces no coincide lo que estamos como proyectando o la motivación, digamos, social con la motivación realmente interna que tiene cada uno para hacer en este caso un doctorado, porque por ejemplo puede haber diferentes motivaciones como estoy haciendo el doctorado porque realmente por amor a la ciencia, porque realmente quiero en el campo en el que estoy estudiando, quiero realmente conocer determinado tema, como decía un profesor mío en Colombia, porque quiero sacarle los secretos a la naturaleza, porque no importa cómo, ni si no gano dinero, ni nada por el estilo, pero realmente quiero entender un tema y quiero trabajar en ese tema. O hay otro tipo de motivaciones que pueden ser, me gusta que pueda estar en el ámbito académico, quiero tener estudiantes, quiero desarrollar proyectos, pero a la vez sí quiero tener un buen estatus, quiero tener un buen sueldo y quiero tener dinero. Y en esta plática es el momento de hablar ese tipo de cosas de dinero, porque por supuesto cuando estamos planeando nuestro proyecto de vida, cuando estamos planeando nuestro futuro profesional, por supuesto que hay que pensar en dinero, el amor a la ciencia es una parte imprescindible de nuestro trabajo y el amor por lo que cada persona hace en su vida tiene que ser fundamental. Pero por supuesto la proyección económica también tiene que ser una parte muy importante de la proyección profesional que tengamos en mente. Entonces es muy importante que cada uno se haga esta pregunta, ¿por qué estoy haciendo el doctorado? Me refiero principalmente a los estudiantes, por ejemplo, que ahorita están en la maestría, que están pensando en hacer luego el doctorado, o los estudiantes que ya están llevando en curso su doctorado, realmente se pregunten ¿por qué estoy haciendo el doctorado? Porque responder esa pregunta nos puede llevar más fácil a que cada uno esté pensando definitivamente yo sí quiero quedarme en la academia, no importa lo que tenga que hacer, no importa si no hay suficientes oportunidades, si me voy a tardar muchos años en conseguir empleo, si es muy posible que no tenga una plaza como tal, pero realmente yo quiero estar en la academia. O por el contrario, también el respondernos esta pregunta nos puede llevar a concluir no, yo no quiero estar en la academia, puedo buscar otras opciones y empezar entonces a pensar en esas otras opciones que pueden haber para salir de la academia e igual poner en práctica todo lo que aprendimos y pues todo lo que implica tener un PhD. Bueno, entonces también surgen otras preguntas, ¿planeaste tu futuro profesional y qué opciones tienes? Porque, bueno, eso me pasó a mí cuando estaba en Colombia, en Colombia tenemos la dificultad que no hay becas para maestría y doctorado, entonces, por ejemplo, cuando hacemos la maestría, pues uno tiene que estar trabajando al tiempo de hacer la maestría, lo que hace que usualmente se demore uno más y para el doctorado hay un, no es beca como la de Conacyt, sino es un beca, una beca préstamo, entonces pues al salir del doctorado tienes una deuda gigantesca que hay que devolver a Conciencias, que es el equivalente a Conacyt aquí en México y eso pues hace que yo estaba como muy dirigida a que mi meta era hacer el doctorado, hacer el doctorado, hacer el doctorado y yo una vez pude hacer el doctorado, me titulé, claro, la pregunta fue ¿y ahora qué hago? ¿ahora qué? ¿ahora dónde consigo trabajo? Eso sumado a pues cambios de ciudad sin saber exactamente pues cuándo serán mis posibilidades, entonces sí es algo que uno debe estar pensando desde el transcurso del doctorado, entonces ir pensando ¿qué voy a hacer cuando termine el doctorado? porque como el doctorado es una, toda una tarea tan grande, tan titánica que nos consume tanto tiempo, tanta energía, sí, tantos años, tanto sacrificio, entonces en realidad uno como que se fija es en llegar a la meta del doctorado, pero no después, y sobre todo pues cuando, como ustedes que están muy jóvenes, entonces no, no están pensando en el futuro inmediato, pero sí hay que pensarlo, ¿qué voy a hacer cuando termine el doctorado? ¿quiero hacer un postdoctorado? ¿quiero quedarme en México? ¿quiero irme? ¿si me voy, qué voy a hacer? ¿estoy pensando en vivir el resto de mi vida en otro país? ¿o si me voy, voy a regresar? ¿cuando regrese, qué va a pasar? y todo eso hay que pensarlo y hay que irlo planeando y también hay que pensar entonces qué opciones tengo y qué opciones hay. Este punto es muy importante porque desde hace varios años ha surgido como todo un movimiento en Estados Unidos acerca de trabajos fuera de la ciencia, trabajos más adelante, tengo el link para que lo puedan ver, los trabajos que podemos hacer los graduados de doctores en otros ámbitos que no implican necesariamente la vida académica, entonces hay que pensar en todas esas diferentes opciones y saber según el gusto de cada persona, según los planes que tenga cada persona, qué opciones tengo y algo muy importante es que si no tenemos las opciones, pues debemos crear las opciones, que es lo que me voy a referir más adelante. Bueno, entonces con base en esto, sí puede surgir la respuesta a una de estas preguntas, que sea, yo lo que quiero es salir de la academia, por el motivo que sea, porque como les acabo de mencionar, cada quien tiene sus propias motivaciones y si la respuesta es yo quiero salir de la academia, yo quiero buscar otras opciones, entonces hay que como pegar ese salto porque indudablemente hacer el doctorado lo estamos haciendo dentro de la academia, estamos rodeados todo el tiempo de investigadores, de profesores, todo el tiempo pensando en las publicaciones, vemos que los profesores, los investigadores tienen estudiantes, entonces estamos como muy habituados a ese entorno y como digo yo ahora, no conocemos el mundo real, no conocemos lo que es salir de una universidad o de un instituto a buscar trabajo, eso desde la academia no lo conocemos, entonces si la respuesta es salir de la academia, entonces pues ahora, ¿cómo salimos de la academia? entonces estos son los dos links que les estaba mencionando de este investigador, bueno de este PhD, no es investigador, Isaia Hankel, que tiene esta página, en la cual apoya mucho y tiene todo un movimiento en Estados Unidos para, él ha ido generando una red para que se contacten muchos, 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 muchos PhD y empezar a buscar trabajo en otras áreas, en la industria, en biomedicina, en escritura, bueno en muchísimas otras áreas, entonces vale la pena si tienen el interés hacia este lado de que empiecen a revisar qué opciones hay fuera de la academia y cómo esas opciones las podemos aplicar aquí en México, cómo si no están como esas opciones muy abiertas, cómo nosotros podemos crear esas opciones y crear oportunidades, porque básicamente las oportunidades las creamos nosotros, entonces anoté esto, bueno me traje esta imagen de esta página para resaltar todas las ventajas que los doctores tenemos por nuestra formación y todo lo que hemos ido aprendiendo en el mercado, entonces dice, los PhD tenemos una única combinación de herramientas o de habilidades que nos hacen altamente valiosos para cualquier compañía, no importa dónde estés, dónde estás en tu búsqueda de trabajo, no es demasiado tarde para aprovechar estas herramientas o estas habilidades únicas y dirigirlas hacia una carrera exitosa, entonces eso también es muy importante porque ustedes que están ahorita muy jóvenes de pronto tienen una idea de que tengo que titularme el doctorado a tal edad, tengo que buscar el postdoctorado a tal edad para a tal edad ya idealmente tener algún trabajo un poco más fijo o algo así, pero algo que nos dicen aquí es muy importante, nunca es tarde para buscar otro camino, no es, no está mal visto ni es que no se deba hacer, el que puede llevar un tiempo en la academia y de un momento a otro decir no, ya no quiero estar más en la academia y voy a salirme y voy a fundar mi propia empresa y voy a hacer otra cosa, así hayan pasado determinado tiempo después de que nos titulamos del doctorado, siempre es buen momento para hacer las cosas desde que uno en su, desde el fondo de su corazón y de su cabeza yo diga quiero hacer esto, no importa la edad, no importa el momento ni importa el lugar. Bueno, entonces hablando de las opciones fuera de la academia, les mencionaba esta página y tenemos que tener entonces la mente muy abierta hacia qué puedo hacer yo fuera de la academia, entonces algo que podemos empezar a pensar es qué habilidades tenemos y tenemos muchas habilidades en cuanto a, por ejemplo, generar ideas, observar y ser capaces de ver problemas o algún tipo de proceso porque eso es lo que estamos, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Observamos una situación en la naturaleza y podemos ver, ay, aquí está pasando algo, miren, esto es diferente a esto, pues investiguemos a ver qué está pasando. Entonces, esa es una herramienta que se puede utilizar en cualquier campo. Somos muy analíticos, tenemos gran capacidad pues de concentración, de poder afrontar un problema, si tenemos determinado problema en cualquier ámbito, lo podemos analizar, podemos desglosar ese proceso y hacer toda una, como un mapa de diferentes soluciones de vamos a buscar esto en la literatura, podemos buscar estas herramientas, planteemos esto y veamos cuál sería el posible resultado. Entonces, eso nos da muchas herramientas para poderlas aplicar a diferentes ámbitos, puede ser el ámbito de la industria, industria farmacéutica, industria de equipos biomédicos, equipos bioquímicos, ámbitos en laboratorios que no sean de investigación, sino laboratorios clínicos o laboratorios de producción de algún tipo de alimentos, de fármaco. Entonces, lo importante es que cada quien cree sus propias opciones, es decir, si yo ya estoy como mentalizado de quiero buscar otro trabajo fuera de la academia, quiero generar mi propio trabajo, quiero generar mis propias ideas, entonces, vayan ustedes mismos concientizándose de todas sus capacidades, de todas las habilidades que tengan y ir generando ideas para decir, yo soy bueno en esto, quiero hacer esto, entonces voy a proponerle a la gente esto porque sé que lo necesitan. Entonces, de esa manera ustedes van a crear sus propias opciones. Bueno, entonces, si habíamos estado mencionando, entonces, que es posible tener opciones, por ejemplo, en la industria privada o en otro tipo de actividades, pero entonces, ahorita nos vamos a centrar en la idea de generar una empresa. Si ustedes lo que quieren es aplicar conocimientos o aplicar todo lo que han aprendido en el doctorado para generar una empresa, entonces, tenemos aquí dos puntos importantes, generar una idea de negocio y crear una empresa. La pregunta, ¿es lo mismo? Entonces, la respuesta es no, no es lo mismo porque, por ejemplo, crear una empresa se puede entender un poco más desde el punto de vista como logístico, incluso legal, contable y todo lo que tiene que ver en procesos relacionados con Hacienda. Entonces, crear una empresa puede ser que diferentes o un grupo de personas o mínimo dos personas se reúnen, dicen, queremos crear una empresa que tenga este nombre, va a tener determinadas funciones porque eso debe quedar en el acta constitutiva en la notaría. en esta empresa vamos a proyectarnos hacia el futuro para hacer este tipo de actividades, actividad uno, actividad dos, actividad tres y así sucesivamente. Vamos a tener un capital de tanto y el administrador va a ser tal persona, tal persona cumple tal función y tal otra persona cumple otra función y eso lo hacen en la notaría, se genera el acta de creación de la notaría, luego hay que irse a dar de alta en el SAT y listo, quedó creada la empresa, eso es crear una empresa, digamos desde el punto de vista legal, pero eso es muy diferente a generar una idea de negocio porque generar la idea de negocio si ya implica que yo tenga muy claro cuál es el producto o el servicio que voy a ofrecer, por una parte qué voy a ofrecer, por otra parte a quién se lo voy a ofrecer, entonces cuál va a ser el mercado al que va dirigido mi producto o mi servicio, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a hacer atractivo, en cuánto lo voy a vender, eso es otro punto muy importante que en general nosotros no estamos acostumbrados en la academia a manejar presupuesto o a manejar dinero, es decir, los investigadores sí, indudablemente se ganan un proyecto y tienen que manejar ese dinero, saben que distribuyeron el dinero para determinados rubros, pero ese dinero no es propio, es muy diferente cuando del propio bolsillo sacas 100 pesos y esos 100 pesos tienen que durar para pagar diferentes cosas y tienes que producir ese dinero como tal, porque en realidad lo que hace un investigador al ganarse un proyecto es administrar un dinero que le da con aceite y en la empresa eso no funciona, eso no es así, el dinero que manejamos en una empresa o viene de recursos propios o de algún inversionista, de alguna parte tuve que manejar, que obtener ese dinero y tengo que responder por ese dinero, no solamente responder, sino idealmente obtener ganancias de ese dinero, entonces eso es bien diferente en el momento de que vayamos a empezar a pensar en cuánto voy a vender ese producto, en cuánto voy a ofrecer ese servicio, es algo difícil, a mí me costó mucho trabajo ya como ponerle un precio a mi trabajo sobre todo cuando es trabajo, cuando es un servicio, porque cuando es un producto de pronto es un poco más fácil porque sacas un listado de los insumos, los inactivos, otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta, las ganancias, el margen, etcétera, etcétera, y listo, lo calculas, pero cuando es un servicio, la pregunta es por ejemplo cuánto vale una hora de tu servicio, cuánto vale tal servicio que vas a ofrecer, entonces eso es importante, entonces a eso nos referimos con generar una idea de negocio y ahí es donde hay que trabajar mucho más para tener la idea muy clara y para que realmente sea algo que tenga futuro en el sentido de que sí se pueda vender y que las personas lo vayan a comprar, que las personas te vayan a pagar por ese producto o te vayan a pagar por ese servicio que vas a dar, entonces para que diferenciemos muy bien, ¿cómo empezar? ¿empiezo por generar la idea de negocio o empiezo por generar la empresa? en realidad no hay un orden, algunas personas dirán no, indudablemente tienes que tener primero la idea de negocio para saber con quién te vas a asociar, para saber si eso va a funcionar, etcétera, etcétera, y otras personas te pueden decir no, tienes que tener primero la empresa y estar, tener el acta constitutiva y ya estar como persona moral, estar dado de alta como empresa en el SAT, entonces todo depende, yo sugeriría que hay que trabajar mucho más y primero en generar una idea de negocio y tener todo muy claro para ahí sí empezar y luego crear la empresa, pero les digo eso como que depende de la experiencia de cada quien y depende también del giro que tenga la idea de negocio, bueno, entonces ¿qué necesitamos para partir de esta idea de negocio o para generar la empresa? entonces primero tenemos que tener por supuesto una idea, si ustedes están pensando en por ejemplo tener una empresa que sea biotecnológica, entonces podemos, ustedes pueden estar pensando se puede generar determinado tipo de producto para que se utilice en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector acuícola o para que se utilice en biología molecular, pero entonces va a ser un producto que tiene tales características que tienen esta función y algo súper importante tiene que tener un diferencial como habíamos visto en algunos de los cursos de emprendedurismo que hicimos pues es es difícil por ejemplo inventarme un nuevo refresco para competir con Coca-Cola ¿sí? si voy a crear algo, si voy a crear un producto o un servicio tiene que tener un diferencial tiene que tener algo que los demás no den así estés compitiendo con empresas muy grandes y con por ejemplo qué sé yo si vas a crear un producto farmacéutico por ejemplo para control de determinadas plagas de pronto estás compitiendo con empresas muy grandes que venden fungicidas o que venden otro tipo de productos para el manejo de plagas pero de pronto tu diferencial es que puedes estar dirigido por ejemplo a productores pequeños tu diferencial puede ser que el trato es muy directo con estos productores que vas a estar pendiente que aparte del control biológico o del fungicida o del producto que vas a entregar puedes ofrecerle otros servicios otro tipo de asesorías entonces empiezas a armar como un paquete para ofrecerles a esas personas entonces sí puede ser que la empresa gigantesca que ofrece esos esos productos tiene distribución incluso a nivel de toda la república o incluso a nivel nacional pero al productor pequeño no le da ni le ofrece lo que tú sí le puedes ofrecer entonces ese es tu diferencial no se dejen atemorizar por la competencia o porque es una empresa muy grande la que vende algo parecido a lo que yo quiero hacer sino concéntrense en cuán sería el diferencial qué pueden hacer ustedes que no está en el mercado y que realmente va a ser valioso para el producto o para el servicio que ustedes van a ofrecer entonces esto va unido aquí con este segundo punto del producto o servicio que también por supuesto tenemos que tenerlo muy claro a veces no está tan claro porque de pronto podemos tener a veces una idea un poco amplia o general de que yo quiero tener por ejemplo una empresa en la que ofrezca el servicio A el servicio B y el servicio C y también el producto A entonces cuando tenemos muchas opciones es difícil concentrarse en uno solo a nosotros nos pasó al principio porque realmente no sabíamos qué era lo que con mayor probabilidad podríamos vender si el servicio A el servicio B o el servicio C entonces dijimos pues vamos a ofrecer los tres y pues casi que en el en el camino vemos a ver qué va a ser mejor pero después nos fuimos dando cuenta que que no no es buena estrategia porque si hay que dirigir como toda la energía todo el tiempo la publicidad y todo lo que necesitas para generar la información y ofrecérsela a los clientes si tienes que concentrarte muy bien en un solo producto o en un solo servicio ya a medida que tu negocio vaya creciendo si puedes empezar a pensar en ahora ofrezcamos el servicio B ahora este producto A transformémoslo en el producto B o sumemos el producto C y vamos a generar todo un paquete por ejemplo o algo así pero para empezar es mejor estar muy concentrados en un producto o en un servicio y el tercer punto más importante que lo puse aquí en letra más grande con el logo más grande es estar convencido de corazón eso es lo más importante yo comparo mucho muchas cosas que hacemos en la vida con ir al gimnasio porque por ejemplo ir al gimnasio es algo que casi que todos queremos hacer yo quiero ir al gimnasio porque me duele por aquí me duele aquí quiero bajar de peso o incluso cuando vemos así imágenes de eres con un cuerpo atlético espectacular o los hombres también ven así un hombre súper musculoso como yo quisiera estar y uno dice sí, yo quisiera yo quisiera entrar al gimnasio y fortalecer los músculos bajar de peso y levantarme temprano o ir en la noche y tener esa disciplina y sí sí lo quiero hacer pero hasta ahí llega no está realmente el convencimiento de corazón y sobre todo pegar ese gran salto del decir al hacer ese es un gran salto que hay que dar y que es natural que sintamos miedo para hacer cualquier salto entonces por eso insisto que hay que estar convencido y realmente no importa lo que cueste no importa el sacrificio que haya que hacer no importa el tiempo que tome lo voy a hacer como ir al gimnasio también nos pasa no sé si les ha pasado que alguien nos cuenta ah imagínate que ya pagué todo el año en el gimnasio me voy a inscribir porque estoy decidida voy a bajar de peso quiero participar en la carrera del triatlón que va a haber en diciembre entonces lo voy a hacer y lo voy a lograr y casi que inmediatamente uno piensa a ver si lo logra porque ya sabemos no el que paga un año de gimnasio lo utiliza dos meses y no vuelve tenemos igual como esa cultura de no creer en las intenciones de las personas como que automáticamente saboteamos y eso les puede suceder cuando tengan su idea de negocio se pueden dar cuenta que casi nadie les va a creer casi nadie va a tener la fe y la confianza en que si lo van a poder hacer entonces por eso es importante también irse rodeando de personas que estén en la misma sintonía así como en el gimnasio vuelvo al mismo ejemplo cuando uno está empezando en el gimnasio por supuesto empiezas a conocer personas que están en la misma sintonía de levantarse temprano de mira estoy tomando ahora este suplemento empecé a ir con esta nutrióloga te la recomiendo la nutrióloga me dijo tal y tal cosa vamos a ir a correr con unos amigos ahora el fin de semana quieres venir entonces es empezar a rodearse de personas que estén en la misma sintonía y de que estén apoyando la idea de que si lo puedes hacer si lo puedes hacer y si se va a lograr entonces esto es muy importante estar convencido de que quieren crear su empresa de que quieren crear su negocio y de que realmente lo van a hacer bueno entonces ahora la pregunta es y por dónde vamos a empezar entonces para empezar hay que salir de la zona de confort esto es esto es super importante se habla mucho de eso casi que está de moda de salir de la zona de confort salir de la zona cómoda que hay que hacer hay muchos blogs post en facebook etcétera de que hablan de esto y realmente es algo indispensable para hacerlo no podemos hacer un cambio radical en nuestra vida ni podemos empezar un proyecto de vida si no salimos de nuestra zona de confort que podría ser la zona de confort en este contexto que estamos hablando podría ser incluso quedarnos en la academia porque obviamente es mucho más fácil apenas salgamos del doctorado aplicar un postdoc porque me lo están ofreciendo ni siquiera lo busqué y no me están ofreciendo el postdoc porque de pronto es mi mismo tutor de tesis o uno de los miembros del jurado que me conoce y sabe que soy buen estudiante que trabaje muy duro y pues me está ofreciendo el postdoc entonces no tengo ni que cambiar de ciudad ni que cambiar de casa ni siquiera cambiar de universidad ni de instituto estoy aquí mismo prácticamente sigo haciendo lo mismo me van a pagar bien pero pues es solo por un año entonces pero bueno voy a estar ahí un año y luego veré a ver qué pasa entonces eso es la zona de confort también tenemos que preguntarnos muchas veces qué estamos dispuestos a hacer si realmente lo que queremos es crear la empresa por ejemplo cambiarían de ciudad para irse a vivir a otro lugar empezarían a hacer por ejemplo otras actividades que no están acostumbrados a hacer como por ejemplo un curso de marketing un curso de emprendedurismo conocer personas que trabajan en cosas diferentísimas que son administradores son economistas son contadores ir a un curso y conocer una persona que tiene un puesto de tacos o que tiene un puesto de hot dogs o que tiene una estética y aprender de esas personas salir salir de la zona de confort de confort es saber que no vamos a tener un sueldo fijo salir de la zona de confort es saber que toda la responsabilidad de esa idea de negocio que tienes y de lo que le vas a ofrecer a un cliente es totalmente tuya cuando estamos en una empresa grande cuando somos empleados cuando somos investigadores de una institución cuando estamos en una institución muy grande no somos por ejemplo en mi caso María Andrea Murillo Gallo sino somos un empleado de tal institución entonces el nombre de la institución nos respalda rara vez una persona como esa persona es la que pone la cara directamente hacia un problema hacia los clientes hacia fuera de esa institución porque el que pone la cara es la empresa la institución por ejemplo siempre decimos que en el seguro atienden muy mal y que pasan muchas cosas raras se pierden las biopsias operan a un paciente que lo operan de una cosa y resultaba que lo iban a operar de otra cosa y otras cosas más desastrosas que pueden pasar pero eso pasa en el seguro rara vez se puede saber específicamente fue el médico fulano de tal que cometió tal error o que pasó esto por culpa de tal persona de medicina de enfermería o administrativo o la persona de la farmacia o el camillero tal no no son las personas como tal es la institución pero si ustedes tienen su empresa ahí sí es su nombre es su cara es su propia responsabilidad la que tienen frente a las demás personas frente a sus clientes y eso es salir de la zona de confort porque es adquirir muchísima más responsabilidad pero a la vez es lo que les va a dar les puede dar el diferencial y les puede dar mucha confianza a sus a sus clientes saber que cuentan con una persona que lo puedo llamar a tal hora que si me están ofreciendo por ejemplo un producto biotecnológico para aplicar en algún cultivo y tengo un problema sé que lo puedo llamar a las 6 de la mañana cuando estamos viendo que algo pasó en las plantas o algo pasó y sé que esa persona va a venir inmediatamente y me va a ayudar a solucionar el problema entonces todo eso es salir de la zona de confort como estamos de tiempo y bueno aquí me voy a apurar mucho para dar espacio para las preguntas entonces voy a empezar a contarles rápidamente cómo fue la mi experiencia y estas fotos que coloco aquí es para contarles de actividades previas que hice a cofundar el laboratorio y que hice justo después de graduarme del doctorado porque algo importante que yo creo que deben hacer al salir del doctorado es empezar a hacer otro tipo de actividades que vayan dirigidas a otras áreas relacionadas con empresas y eso implica tratar con personas que están en áreas completamente diferentes tener otro tipo de trabajos y e idealmente tener algún tipo de negocio sea de lo que sea así sea vender vender por ejemplo dulces vender chocolates vender cualquier tipo de cosa porque esas experiencias les dan por ejemplo herramientas para entender cómo manejo el dinero cómo manejo mis finanzas no puedo pretender llegar a un laboratorio o tener un financiamiento de millones de pesos si no puedo manejar correctamente mis propias finanzas si no he tenido la experiencia de manejar clientes de generar facturas de tener que darme de alta en el SAT de manejar toda la comunicación con un contador de rendirle cuentas al contador y manejar todo ese tipo de cosas entonces eso se aprende a partir de los negocios pequeños yo tuve la experiencia recién salida del doctorado trabajé en la escuela Alexander Bain en Irapuato tanto en primaria como en prepa al llegar aquí a La Paz estuve tuve la idea de vender café colombiano entonces traje café colombiano estuve en el carnaval y fue un fracaso total no vendí casi nada finalmente tuve que empezar a regalar el café antes de que ya pasara mucho tiempo y se venciera pero aprendí mucho aprendí mucho de esa experiencia de tratar de vender café y luego con una amiga muy querida Sandra Hernández que también es doctora también salió de la academia y pues también quiere empezar en este en este mundo del emprendedurismo creamos entonces otra idea de negocio de bella fruta aquí les muestro algunos de los prototipos que hicimos de crear este tipo de arreglos aquí están nuestros dos respectivos esposos ayudándonos con cosas de la publicidad y también fue una experiencia muy bonita aprendimos mucho de tener esa idea de negocio y de atender clientes de organización ya van a crear un producto entonces que que insumos comprar que voy a generar toda la logística que por ejemplo en nuestro caso teníamos que tener para manejar frutas fue una experiencia muy bonita y pues como negocio tampoco funcionó pero fue una experiencia muy bonita aprendimos mucho y al mismo tiempo fui creando mi empresa de soluciones en escritura científica en la cual todavía la mantengo todavía tengo clientes en las cuales me puse a pensar que yo soy buena en redacción y me gusta mucho los textos bien corregidos tengo muy buenas bases de gramática en español y pues en inglés también fui aprendiendo mucho entonces dije es algo que yo puedo hacer yo puedo ayudarles a las personas a corregir sus textos sus artículos también soy buena dando clases entonces dije pues puedo dictar un taller puedo dictar talleres para que las personas tengan apoyo en escribir una tesis entonces por eso creé esta empresa en el 2016 y eso esta es una muy buena idea para que ustedes tengan en cuenta que pueden basarse en lo que ustedes sepan que ustedes hacen bien que ustedes son buenos en hacer algo yo tengo habilidad para tal cosa me gusta mucho hacer esto sé que esto lo hago bien entonces de ahí puede surgir una idea de negocio en poner en práctica aquellas herramientas y aquellas habilidades que ustedes hacen bien y finalmente entonces ya empezamos a darle forma a la idea de crear nuestro laboratorio de diagnóstico molecular esa idea la traía yo desde el doctorado porque me empecé a dar cuenta que no me estaba sintiendo satisfecha con el trabajo en la academia me sentía como un poco frustrada de que las cosas fueran como lentas si vas a participar en un proyecto en estar haciendo los experimentos y pues depende de lo que diga el investigador A el investigador B el investigador C se hace no se hace repítelo por el campo en el que yo trabajo en virología pues eran experimentos largos complejos que por supuesto no siempre salen entonces es repetir repetir y básicamente no me sentía productiva en mi caso esa fue como la principal razón por la cual quise salir de la academia porque no me sentía productiva yo sabía que yo podía hacer muchas otras cosas pero estando trabajando en un laboratorio junto a otro investigador que fuera por ejemplo el investigador titular yo no podía hacer esas cosas tenía muchas ideas y yo dije yo quiero hacer esto quiero hacer aquello este laboratorio se puede cambiar de tal manera y si hiciéramos esto y si hiciéramos aquello pero pues no no era viable entonces esa fue una de las principales razones por las cuales surgió la idea de crear nuestro laboratorio entonces llegando aquí a La Paz la pregunta fue ¿y cómo empezamos a crear el laboratorio? entonces sin conocer a nadie sin conocer La Paz ni siquiera sabía moverme aquí dentro de La Paz entonces esto es un buen ejemplo de cómo empezar a buscar un camino para desarrollar la idea de negocio y empezar a crear una empresa yo me acerqué al Instituto Subcaliforniano de la Mujer para buscar información sobre apoyo a empresas y de ahí me mandaron a Punto México Punto México pertenece a la Secretaría de Hacienda y ahí dictan cursos de emprendedurismo hice el curso de emprendedurismo que duró un mes cuatro horas diarias fue bastante intenso y aprendí muchísimo fue lo primero que aprendí sobre una idea de negocio y sobre una empresa y conocí pues todas estas personas maravillosas de diferentes áreas negocios de las cuales aprendí mucho y me empecé a dar cuenta de sí, sí se puede claro que se puede tener un negocio y una empresa luego estuve en el Startup Weekend de mujeres y ahí entonces también conocí muchísimas mujeres que tenían ya sus negocios de cualquier tipo incluyendo una estética un restaurante un taller de yoga muchas 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 ideas de negocio y empezamos a compartir muchas experiencias y saliendo de ese Startup Weekend fue cuando dije sí se puede indudablemente que se puede y no necesitamos tener millones de pesos para empezar con una empresa y fue cuando le dije Aarón vamos a buscar el local vamos a buscar el local y vamos a empezar ya porque sí se puede no tenemos que empezar y también estuvimos en una incubadora de empresas de la cual en la cual aprendimos mucho yo tenía como mucho miedo de empezar tenía miedo no sabía exactamente por dónde empezar entonces con todo lo que aprendimos en la incubadora se me fue como quitando el miedo fui adquiriendo confianza en tener esta idea de negocio luchar por esa idea de negocio defender esa idea de negocio y crear el laboratorio entonces el laboratorio lo empezamos de la nada con muy poquitas cosas literalmente comprando las primeras pipetas aquí fue cuando nos trajeron de química balaner nos llevaron el termociclador y bueno finalmente pudimos hacer la inauguración del laboratorio siempre rodeado de grandes amigos con apoyo de las personas y pues hemos ido creciendo poco a poco los primeros años los dos primeros años fueron muy duros por ejemplo podían pasar semanas en las cuales no llegaban a nadie al laboratorio no recibíamos ninguna llamada y poco a poco empezó a ya llegar más gente recibir muchas llamadas para pedir información claro eso acompañado de que nos movimos mucho en darnos a conocer entonces para nuestro caso empezamos a visitar muchísimos médicos para ofrecer nuestros servicios en el área de investigación también a investigadores empezamos a dictar cursos que es otra área que hemos explotado en nuestro laboratorio sabemos que podemos dictar cursos que son valiosos para las personas que podemos enseñar muchas cosas entonces ahí empezamos a explotar esa parte bueno y básicamente llegando al punto aquí de los mitos y verdades tenemos estos seis principales mitos entonces por ejemplo el mito de es fácil crear una empresa porque si hay personas que te pueden decir no pues sí es que montar un negocio pues sí puede ser muy fácil y tener la idea de que claro yo voy a hacer tal producto no sé cómo porque no lo pensamos pero pues los clientes van a llegar los clientes llegan solos y pues el producto es tan bueno que se vende solo entonces eso es un mito la verdad es que no no es así de fácil y por supuesto hay que trabajar mucho en el sentido de acercarse a los clientes los clientes no van a llover no van a caer los clientes del cielo hay que buscarlos y más si es un producto biotecnológico si es una empresa del área en la que nos movemos en la que ven es un producto muy específico o un servicio muy específico dirigido a clientes de un sector muy específico hay que buscarlos hay que acercarse hay que incluso ofrecer sin costo para no utilizar la palabra gratis pero les ofrecemos sin costo una asesoría durante un mes les ofrecemos sin costo tal producto por determinado tiempo les ofrecemos tal cosa pues para que lo prueben porque también es cierto porque estas personas que no me conocen no conocen el producto pues van a confiar en mí entonces eso es algo que hay que pensar no es fácil pero tampoco es imposible de hecho se puede hacer pero si hay que trabajar y hay que tener un plan para lograr el objetivo que es vender ese producto o ese servicio otro mito que podemos escuchar es que es imposible en México lograr tener una empresa biotecnológica o fundar una empresa eso también es un mito si se puede claro que se puede si es cierto que en México no existe apoyo como en otros tipos de países pero pues tampoco nos podemos comparar con países del primer mundo somos un país latinoamericano con todos los problemas y todo lo que implica ser un país de Latinoamérica un país en vía de desarrollo pero si se puede hacer como les digo desde que se tenga el plan desde que esté todo muy bien enfocado y de que se vaya empezando por etapas si se puede hacer aquí en México y aquí en el Estado el otro mito entonces no hay ahora no veo qué es lo que puse acá no hay apoyos tampoco es cierto si hay apoyos refiriéndonos al punto anterior no como en otros países no como en Estados Unidos no como en Europa pero si hay hay que buscarlos la Secretaría de Economía normalmente tiene algunos proyectos para algún perdón algunos programas y presupuesto para cosas muy específicas por ejemplo compra de determinado tipo de equipos o compra de software compra de computadores y idealmente es para apoyar a pequeñas empresas entonces hay que buscarlos cuando nosotros empezamos la idea del negocio de laboratorio en el 2016 en inicios del 2017 aplicamos a las convocatorias de INADEM que el INADEM ya no existe desafortunadamente pero en ese momento aplicamos al INADEM y nos ganamos un recurso de INADEM por supuesto estábamos muy muy contentos porque pues ya ganarte un un recurso así fuera poco pero con ese primer recurso pues compramos los primeros reactivos entonces sí sí hay recursos hay que buscarlos pero sí hay otro mito si no recuperas la inversión en un año es un mal negocio eso es un mito realmente en los negocios y si ustedes se ponen a leer sobre crear empresas o a ver videos sobre empresas sobre la filosofía de Mitsubishi por ejemplo esa se la recomiendo mucho van a escuchar el término de el periodo heroico así se llama porque se calcula más o menos que son cinco años de periodo heroico hay que ser realmente un héroe para mantener en pie tu negocio porque durante cinco años es posible que no se recupere la inversión es posible que veas durante cinco años que el negocio no está arrancando pero es lo normal eso es lo importante que tengamos en la cabeza que eso es lo normal un negocio tiene que tener un proceso tiene que despegar a veces el despegue puede ser rápido o a veces puede ser muy lento depende de la idea de negocio y depende qué tanto nos movamos para conseguir clientes y vender ese producto o ese servicio entonces no hay que sacarse de la idea ese si ese mito de que en un año se tiene que recuperar la inversión no en otro tipo de negocios si estamos vendiendo cosas ilegales pues por supuesto incluso en meses no tienes que recuperar quién sabe cuántas veces la inversión pero pero no para en general los negocios tienes que contar con cinco años y es lo normal entonces no hay que desesperarse no hay que deprimirse no hay que botar la toalla no hay que rendirse sino saber que eso es lo normal y eso le pasa a todos los negocios segundo mito el dinero es lo más importante la respuesta es no el dinero no es lo más importante por supuesto es fundamental por supuesto no podemos hacer partir de una idea de negocio si no tenemos algo con que comenzar si no podíamos empezar el laboratorio si no podíamos comprar las pipetas o si no podíamos pagar un arriendo para tener un local donde pudiéramos tener una mesa y unas pipetas pero no es lo más importante lo más importante en un negocio es el trabajo constante fuerte y dirigido hacia un objetivo ¿por qué? porque si puede ser que por inversionistas o porque ustedes tienen un ahorro o porque le pidieron un préstamo a algún familiar o al banco tengan tengo en este momento aquí sobre la mesa tengo dos millones de pesos pero por la falta de experiencia o si la idea no está bien fundamentada o si no tienen el objetivo claro pueden perder ese dinero porque van a invertir mal de pronto en comprar recursos o comprar reactivos o comprar equipos que no son indispensables comprarlos caros cuando se pudieron haber conseguido más baratos haber guardado algo de dinero porque sabemos que tenemos que pagar después determinado tipo de servicio o de cosas o incluso impuestos hay que tener en cuenta que hay que pagar muchísimas cosas que en principio por falta de experiencia no tenemos en cuenta entonces es preferible empezar con una idea muy sólida y con poco dinero y no al revés empezar con mucho dinero y con una idea floja algo que no está bien planteado sin un plan para buscar clientes sin un plan de marketing sin un plan de qué es lo que voy a hacer específicamente porque ahí hay muchísimas o una alta probabilidad de perder el dinero y otro mito por ser tu propio jefe vas a trabajar menos totalmente falso esto va de acuerdo con el salir de la zona de confort vas a trabajar muchísimo más pero muchísimo 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 más porque justamente por este trato con los clientes por estar pendientes de los clientes por ofrecer un diferencial por amarrar la atención de los clientes y de la gente tienes que trabajar muchísimo de pronto al principio tienes que trabajar los domingos tienes que trabajar el fin de semana depende tu producto o tu servicio tienes que estar disponible casi que las 24 horas depende lo que vayas a vender o lo que vayas a hacer hay que también trabajar en la parte administrativa de la empresa y del negocio y eso quita muchísimo tiempo y más cuando no tenemos experiencia empezar a aprender a manejar esa parte administrativa lleva mucho tiempo y pues finalmente que necesitamos para tener nuestra idea de negocio para empezar nuestro negocio para empezar con nuestra empresa perseverancia paciencia trabajo duro y amor todas son igualmente importantes necesitamos partir de ese amor profundo e incondicional a lo que queremos hacer es lo más importante como ir al gimnasio insisto si no estoy completamente enamorada de la idea de ir al gimnasio de levantarme todos los días temprano de que me duela el cuerpo de que me cueste de que tenga que hacer dieta de que ya no vaya a comer galletas de que ya no vaya a comer tal cosa pero lo voy a hacer porque lo quiero hacer no lo voy a lograr igual pasa con esto si no estoy completamente enamorada de mi idea de negocio y luchar por esa idea no lo voy a lograr entonces por eso es muy importante estos cuatro puntos que tenemos acá entonces pues ustedes deciden que es lo que quieren hacer si quieren tienen ya esa idea de negocio tienen esa empresa se van a quedar con las ganas o realmente lo van a hacer porque la digamos que la principal conclusión de este seminario es que realmente si se puede si lo pueden hacer lo podemos hacer en México lo podemos hacer aquí en La Paz se puede hacer aquí en el Estado lo importante es como les digo tener los cuatro puntos que les mencioné antes una idea muy clara del negocio trabajar muy duro y estar plenamente convencidos de que si se puede hacer entonces pues muchísimas gracias supongo que tenemos algunos minutos para preguntas perdón que me extendí un poco pero pues si hay alguna pregunta muchas gracias Andrea por tu plática realmente motivadora y a mí me llena de orgullo conocer a mujeres como tú que se atreven a marcar un camino distinto entonces justo hoy celebramos el día de la emprendedora el 19 de noviembre se celebra el día de la mujer emprendedora entonces coincidió pero bueno muchísimas gracias entonces chicos tenemos tiempo para algunas preguntas si alguien quiere preguntar ya conocen la mecánica pueden escribir su pregunta por el chat o abrir su micrófono y hacer su pregunta directamente te felicitan por el chat dice que felicidades mujer emprendedora todo un ejemplo gracias aquí tenemos al doctor garcía que levanta la mano adelante doctor qué tal buenos días muchas gracias muy buenos días qué tal este pues muy interesante tu experiencia bueno que la difundas que otros sepan de ella sin embargo también creo que hay que tener una idea muy fuerte de qué es posible y qué no yo no yo no uso la palabra si se puede porque la realidad es que no todo se puede yo más bien ya es posible y de mí depende que sea posible o no por ejemplo conozco estadísticas de la universidad de Oregon en Portland que tienen una institución que asesora a inversionistas a personas que quieren iniciar un negocio y ellos llevan años trabajando y se sabe que a los cinco años solamente queda uno de cada uno de los cinco que iniciaron eso hay que saberlo porque si no sabemos que hay el riesgo de perderlo probablemente no nos comprometamos tanto entonces este muy bueno tu ejemplo conocemos otros de personas que han logrado hacer iniciativas como la tuya aquí en La Paz pues conocemos a ¿cómo se llama? Adrián Munguía por ejemplo seguro lo conoces y yo tengo un estudiante que trabaja en Hermosillo y está haciendo también algo muy interesante relacionado con la salud pero también sabemos que hay muchos otros que iniciaron y no lo lograron entonces hay que tener los pies en la tierra y efectivamente pues muchas ganas muchas ganas no se puede de otra manera y este y pues definitivamente felicitarte por lo que has logrado muchas gracias bueno yo solo sé de ti lo que vivo aquí creo que pues estás progresando yendo hacia adelante y pues los estudiantes sobre todo que vean que hay opciones de desarrollo profesional eso es muy importante y definitivamente depende de vocación porque pues seguramente lo saben muchas personas que decidieron dedicarse a la academia han hecho carreras muy buenas tanto desde el punto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico y bueno tiene tiene otras otras virtudes esta quien decida no irse por lo académico pues tendrá que tener bien claro lo que tú le estás diciendo todo todo lo que hay que poner exactamente sí así es o desde en México la gente está acostumbrada qué me van a dar y pues eso nos diferencia de otros países que son inversionistas los inversionistas invierten sabiendo que pueden perder exactamente sí sin embargo tienen la vocación de emprender de invertir y si pierden en uno ganan en otro en fin tú sabes ese dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta exactamente sí pues muy interesante ojalá los estudiantes les sirva de algo felicidades nuevamente por ser mujer por ser emprendedora gracias gracias doctor aquí tenemos otros comentarios Berenice Álvarez Torres te dice felicidades por tu trabajo es muy motivador tu ejemplo gracias Luis Felipe Estrada dice felicitaciones por la determinación en estos dos campos emprendimiento y ciencia como usted dice permite pensar que se puede Janet Merín Guzmán te dice cuando habló sobre los cinco años para recuperar la inversión inicial se debe seguir invirtiendo de la bolsa o bien el punto es que dentro de ese tiempo se sostenga con los ingresos buena pregunta porque yo me he dado cuenta que es muy como muy personal esa decisión en principio es más personal como que bien pensada porque hay muchas personas que de primerazo te dicen hay que pedir un préstamo en un banco entonces después uno dice no pero a ver un momento el préstamo en el banco cuántos intereses van a cobrar desde cuándo tenemos que empezar a pagar ese préstamo y qué tal que no vendamos nada y tengamos que empezar a pagar las cuotas del banco entonces son cosas que hay que sopesar en el momento muy particular de cada negocio de poder decir estamos por ejemplo en el segundo año estamos vendiendo muy poco si tenemos muy pocos clientes pero llamo un cliente preguntando que si podemos ofrecer este otro producto o este modificado lo que implica que gastemos o que invirtamos dinero entonces nos vamos como a endeudar para poder generar este otro producto y de pronto captar más clientes o seguimos durante este segundo año como vamos con poco todavía sacando dinero de nuestra bolsa y empezar por clientes pues que nos estén pidiendo lo que realmente tenemos en este momento entonces ahí es donde puede empezar como las diferencias entre socios si es que hay socios porque unos pueden decir no arriesguémonos y pidámonos el préstamo en el banco mejoremos el producto mejoremos este prototipo aumentemos esto y con eso tenemos el producto mejorado para de pronto captar más clientes y otra persona puede decir no quedémonos así entonces están las dos opciones y realmente depende mucho de la situación específica del negocio en ese momento y de que tanto quieras arriesgar mi sugerencia es si pensar muy bien si se va a pedir un préstamo cómo se va a pagar tiene uno que tener realmente garantizado que por lo menos por seis meses o bueno por lo menos por tres meses tengo el dinero para pagar las cuotas sea de un banco o si es de un inversionista que tengo que dar rendir tantas cuentas y dar tanto dinero o de pronto algún familiar o nos quedamos como estamos pero si hay que garantizar que puedo devolver lo que estoy pidiendo muy bien Zoe Peletier dice muy motivadora la plática muchas gracias y felicidades Margarito Rodríguez Álvarez te dice merecidas felicitaciones una charla muy motivadora enfatizando que nada es fácil y además debes hacerlo con amor enhorabuena un gran ejemplo Gerardo Pichardo dice muchas gracias por la plática Andrea ¿por qué no hablaste un poco de tus cursos de redacción o de los de laboratorio para darnos una idea de cuáles son los servicios que podemos ofrecer? yo creo que igual aquí está tu contacto cualquiera que tenga interés puede escribirte sí claro cualquier duda que tengan a estos dos correos Paul Castro dice muchas gracias un ejemplo de que se puede emprender en México aún con las limitaciones actuales Rosa Domínguez dice buen día doctor Andrea muchas felicidades por su plática como siempre motivadoras y enriquecedoras tuve la oportunidad de estar en uno de sus talleres de lectura de artículos científicos y fue una excelente experiencia muchas gracias por compartir apoyar y motivar saludos un abrazo saludos Rosa Janet Merín Guzmán muy bien muchas gracias felicidades Lucía Campos te dice muchas gracias por compartir tu ejemplo de emprendimiento muchas gracias a todos bueno y ahora para cerrar yo quisiera hacerte una pregunta que creo que es muy importante también para todos aquellos que nos dedicamos a la academia y que formamos a los futuros científicos de México ¿tú cuál consideras que debería de ser una estrategia para tener un plan de estudios adecuado para que además de que un estudiante pueda dedicarse a la academia también pueda tener la opción de emprender? Buena pregunta sí yo creo que dentro del desarrollo de la maestría y del doctorado deberían darnos me pongo yo en el hipotético de que todavía estuviera en el doctorado darnos como todo el tipo de información que adquiere uno de emprendedurismo entonces de llevar incluso una materia que se llame así emprendedurismo en la cual pueda uno ver cómo generar una idea de negocio hacer el ejercicio de crear un producto de crear un servicio todo el desarrollo del proyecto hipotético que se puede hacer de buscar clientes cómo me voy a acercar a los clientes cuánto costaría aprender a sacar costos aprender principios básicos de administración porque igual son conocimientos y herramientas que si decide de todas maneras el estudiante quedarse en la academia pueden servir porque el hecho de saber por ejemplo conceptos de administración pues se puede aplicar desde la administración de las finanzas personales hasta la administración de las finanzas de la familia de si me gano un proyecto de Conacyt también cómo lo voy a administrar y por supuesto si ya vas a tener una idea de negocio entonces saber esos principios básicos de administración entonces ya que si sería difícil por ejemplo que un programa de una institución como que cambie el programa completo para incluir una de esas materias pero al interior de los investigadores que son los profesores si pueden como ir generando este tipo de proyectos que sea en principio un ejercicio teórico de generar una idea de negocio un producto un servicio que vas a hacer para buscar clientes calcula costos y hagamos una exposición entre todos de cuál es tu idea de negocio entonces empezando como con esas pequeñas cosas como que entre todos se iría creando como esa cultura de la administración y de la idea del emprendedurismo y claro porque muchas veces nosotros mismos tenemos como que esa responsabilidad con los estudiantes de que los vamos orillando por cierto camino y a veces no es tan fácil dejarlo ser y decir no nada más te puedes dedicar a la academia a lo mejor yo te necesito porque el CONACYD me está exigiendo que yo tenga estudiantes y que yo tengo un postdoc y que yo tenga pero pero tú puedes hacer otra cosa entonces bueno es es súper bueno esto que nos dices justo en SIPNOR fíjate que la oficina de transferencia de tecnología está haciendo el esfuerzo por empezar en este en este sentido para que de hecho hay talleres hay un taller este que 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 se oferta a los estudiantes y también la doctora Trejo Trejo Berumen está empezando a con esta iniciativa de que haya cursos de emprendedurismo para que los estudiantes vayan conociendo más y tengan más herramientas entonces bueno Andrea pues muchísimas gracias nos extendimos unos 10 minutos porque está súper interesante hablar de esto aquí todavía tienes un comentario más dicen muy interesante Gastón dice muy interesante conocer estos emprendimientos biotecnológicos muchas gracias muchas gracias pues te agradezco bastante muy amables te voy a hacer llegar por correo una constancia de tu participación muchas gracias por aceptar y por dedicarnos este tiempo no gracias a ustedes y espero que pues que si les haya quedado esa idea ahí metida de que creen sus propias empresas muy bien muchísimas gracias bueno muchas gracias adiós gracias 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 gracias